Se realizó la ceremonia luctuosa en honor de Jorge Luis Rivera Parla Fox, este policía caído en el cumplimiento de su deber en el robo en Plaza Jacarandas. Familiares, amigos y elementos de la Dirección de Seguridad Pública y de Tránsito Municipal, así como funcionarios de ese municipio, arribaron a las instalaciones del Instituto de Formación Policial, donde se rindieron los honores a Rivera Parla Fox. Estuvo el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, el alcalde de Irapuato, quien aseguró que la delincuencia no los va a atemorizar y que no les va a temblar, que no le va a temblar la mano para contestar enérgicamente. También dio a conocer que la familia recibirá todo el apoyo de su administración. No los vamos a dejar solos, dijo Ricardo Ortiz. Escucha. Y si los delincuentes piensan que con esto nos van a atemorizar, están muy equivocados. Es al revés. Es al revés. Yo conmigo actúen a la fuerza policial a que tomamos como ejemplo este fallecimiento de nuestro compañero para redoblar el esfuerzo. No nos va a temblar la mano para contestar enérgicamente a la agresión del delincuente. Que la muerte de José Luis no sea en vano. ¡Arriba José Luis Rivera! ¡Para Fox! ¡Arriba!